8 señales de que alguien te odia y te envidia mucho la envidia está entre nosotros mucho más cerca de lo que creemos a veces incluso personas que nunca imaginábamos que nos envidiaba lo están haciendo y el odio también sin duda hay muchas personas que no tienen buenas intenciones que su propia frustración interna hace que proyecten cualquier tipo de dolor o sufrimiento a seres humanos que tienen cerca hoy voy a explicarte 8 señales para identificar el odio y la envidia que estás recibiendo que tú mismo o tú misma ya te has dado cuenta que esa persona no es buena compañía para ti y ahora lo vamos a confirmar a través de estas 8 señales es muy importante tener esta información tu paz mental es lo más valioso que tienes tienes que proteger tu energía y por supuesto si hay que alejarse de personas sean quienes sean que te están haciendo daño hay que hacerlo porque lo primero es el amor propio y así es como vas a tener éxito en tu vida así es como vas a dar lo mejor de ti a las demás personas primero llenándote de paz de serenidad y de armonía quédate hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mi nombre es luis garré soy terapeuta mentor escritor divulgador de contenido para el despertar de la consciencia humana más de 15 años trabajando ayudando a cientos de miles de personas a través de mis cursos y mentorías como por ejemplo este curso el mejor que existe de desarrollo espiritual se llama la disidencia de los despiertos 1700 páginas seis tomos para empoderarte generar autoconfianza y crear realidad propia tienes debajo del vídeo un enlace para poder adquirir el curso completo te lo envío donde estés en cualquier lugar del mundo también puedes entrenar junto a mí la sala de mentoría privada un mes y medio juntos para revolucionar todas las áreas de tu vida salud física salud mental relaciones economía propósito de vida todo lo vamos a entrenar y lo vamos a llevar arriba lo vamos a hacer juntos debajo del vídeo tienes un enlace para más información y ahora sí voy a explicarte las ocho señales de una persona que te está odiando te está envidiando la primera comportamiento pasivo agresivo esa persona que parece que no ha roto un plato pero que con cada comentario cada vez que habla y te dice algo te hiere o trata de hacerlo tú lo permites evidentemente porque somos nosotros los que permitimos la ofensa pero a veces es muy complicado que no nos afecte cuando los comentarios son sarcásticos cuando parece un elogio pero que está totalmente envenenado por ejemplo cuando tú consigues algo y te dice que tienes mucha suerte o que con tu suerte yo también lo hubiera logrado cuando consigues un logro y te dice que claro con tus circunstancias es más fácil que con las mías yo lo he experimentado en mi propia vida cuando aprobé las oposiciones hace ya años muchos amigos me decían que claro con las circunstancias que yo tenía yo no tenía ninguna circunstancia especial a la de ellos de hecho había sacrificado dos años de mi vida prácticamente sin salir con 26 años y con ganas de divertirme y de salir como todos mis amigos pero sabía que si pagaba ese precio iba a lograr aquello que quería en ese momento las oposiciones el trabajo fijo de funcionario luego ya que encontré mi propósito de vida ocurrió exactamente igual siempre es lo mismo te van a decir que es por la suerte que es por las circunstancias que es que tú puedes pero ellos no son elogios muchas veces sarcasmo disfrazado de envidia número 2 el chisme y la propagación de rumores para crear mala imagen tratan de desprestigiarte esto es lo que hace la persona que te odia y te envidia va a hablar con personas cercanas a ti y va a crear esa mala reputación ante los demás va a empezar a criticar por ejemplo sobre algo que hayas podido hacer alguna decisión que has tomado algún problema que tienes por ejemplo dentro de tus relaciones de amistad o pareja sentimental van a utilizarlo para hablar mal de ti y crear mala imagen número 3 falta de apoyo en momentos claves para ti generan dudas cuando te ocurre algo difícil cuando por ejemplo no consigues algo que te has propuesto o has cometido algún error te van a cuestionar y quieren hacerte dudar quieren que dudes de tu propia capacidad te van a decir que eso es muy complicado que mejor que abandones lo mejor es que lo dejes y todo te van a todo va a ser llenarte de creencias limitantes para que acabes abandonando bueno pues eso lo va a hacer alguien que por supuesto no quiere lo mejor para ti la siguiente competitividad enfermiza la envidia se llena de competitividad esa persona envidiosa trata de competir y cada logro tuyo es una amenaza para ella así que un mal gesto cualquier microexpresión contradictoria cuando le dices que has conseguido algo y mira su semblante y te das cuenta que no se está alegrando que ni siquiera te está mirando son signos evidentes de odio de envidia también el silencio que cambia de conversación cuando le estás diciendo algo que has conseguido ni siquiera te da la enhorabuena todo eso no lo podemos dejar pasar porque vamos a comprender que esa persona no se está alegrando por eso positivo que nos ha ocurrido número 5 aislamiento discriminación exclusión de reuniones y eventos te hacen vacíos te dejan no te avisan cuando van a quedar para hacer algo alguna reunión y alguien que te tenía que avisar que se había encargado de decírtelo no te lo dice esa persona por supuesto que es una mala influencia lo que quiere es que te quedes solo que te sientas solo y que además creas que tu presencia va a restar en el propio evento en la actividad o en la reunión que han organizado número 6 de en este caso sería menosprecio por todo lo que tú has conseguido y por tus propios méritos es decir consigue salvo imagínate lo cuentas y le quitan todo el valor a tu mérito de hecho nunca te lo dan a ti siempre es a algo externo la persona que te ha ayudado con quien te has formado cualquier cosa la suerte que también suelen utilizar como hemos visto en el punto anterior tu éxito siempre es debido a cualquier cosa externa menos a tu mérito y eso quiere decir que esa persona es auténticamente envidiosa número 7 te está imitando de manera excesiva no porque te admire aunque la envidia te recuerdo que es admiración en secreto pero esta persona aquí lo que está haciendo es compararse y competir contigo incluso emita e imita todo lo que tú haces todo lo que tú dices aquello que emprendes trata de apropiarse de tus propios éxitos y de competir es una competencia totalmente enfermiza que lo va a hacer una persona que siente emoción negativa como la envidia y número 8 se alegra de tus errores se alegra de tus fracasos de tus adversidades y te das cuenta cuando se lo cuentas que incluso se está riendo por dentro aunque trate de disimularlo consejos que te da y que son envenenados risas que no vienen a cuento te quita todo lo que son las ganas para que vuelvas a intentarlo señales muy claras de odio y de envidia que te he enseñado en este vídeo y que espero que de verdad de todo corazón te sirva suscríbete a mi canal en youtube me gustaría saber tu opinión sobre este conocimiento tu experiencia aquello que puedas aportar aprendamos todos de todos en los comentarios deja tu comentario los leo absolutamente todos y aprendemos juntos suscríbete a mi canal en youtube dale like tenemos que seguir creciendo y si quieres entrenar junto a mí a nivel profundo tienes el curso 1700 páginas para empoderar empoderarte de verdad también tienes la mentoría privada elige lo que más te conviene yo vuelvo mañana con más contenido que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor conciencia y recuerda que nuestro único propósito en este mundo es ser luz o lo que es lo mismo amor infinito verdad y libertad mi alma saluda a tu alma gracias